Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Y te encontré Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Sí, ante el brillo de tu alma Sí, ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor competido en ti Te ofrezco Señor mi juventud Guía mis pasos, mis acciones, mis pensamientos Concédeme la gracia de comprender tu mandamiento nuevo El mandamiento de amarnos unos a otros Que tu gracia en mí no resulte en vano Te lo pido por Jesucristo Tu Hijo, nuestro Salvador y Redentor Amén Oh María, Madre mía Presenta mi ofrenda y mi vida al Señor Sé siempre mi modelo de mujer valiente Mi fortaleza y mi guía Tú tienes el poder de cambiar los corazones Toma pues mi corazón Y hazme digna hija tuya Amén Qué bonito, ¿verdad? Un fuerte aplauso para Jimena, por favor Un fuerte aplauso para Jimena, por favor Así que se va a dejar que la firma de mis켜 Gracias.